Hola y bienvenidos a la parte número 3 de mi tutorial para Blindfold 3x3 En esta parte les voy a explicar los casos especiales y la paridad Bueno, lo primero que deben saber es que son los casos especiales y que es paridad Para eso tengo aquí 3 cubos listos con los scrambles número 1, 2 y 3 Así que vamos a empezar por los casos especiales para esquinas en el scramble 3 Que como pueden ver es un ciclo totalmente normal de aristas Excepto porque hay una arista puesta en su lugar pero está girada El siguiente caso especial es para las esquinas que básicamente es lo mismo Todo está normal, es un ciclo de esquinas común y corriente Solamente que hay una esquina girada Y el caso número 3 presenta un ciclo de esquinas y un ciclo de aristas Pero lo curioso es que presenta paridad Así que les empezaré explicando los algoritmos que resuelven cada uno de estos casos Bueno, primero para las aristas Cuando hay una pieza girada Al finalizar el cubo nos va a quedar también el buffer girado Hay un algoritmo que nos va a girar dos aristas Que es el siguiente MU, MU, MU 3 veces Y a la cuarta Hacemos U2 Luego lo hacemos 3 veces más MU, MU, MU Y el último M va solito Y esto gira las aristas que están en F, U y en Back, U Bastante simple Para girar las esquinas ocuparemos el último paso de Novatos Que como ya saben Si lo hacen dos veces con la mano derecha Gira una esquina en el sentido de las agujas del reloj Y si lo hacen con la mano izquierda Lo gira una vez en el sentido anti-horario Y si lo hacen cuatro veces Lo hace al sentido opuesto Así que les voy a explicar cómo ocupar estos casos Y al final veremos la paridad Empezaremos con las aristas Vamos a resolver este ciclo de la forma normal No me detendré a explicar qué hago Ya deberían saberlo Si, eran mis otros videos Bueno Como pueden ver Vamos súper bien hasta el final Que tenemos un problema Y es que el buffer está al Está girado, está al revés Bueno, como les dije antes Esto se soluciona al final Girando la pieza que estaba puesta Desde un principio Y girando el buffer Ahora, ¿Cómo se hace esto? Simplemente se debe poner frente a frente Y dejarlo tal cual para el algoritmo Y listo Ahora, a veces van a quedar casos extraños Como este En que la pieza girada está acá Es decir, no, está frente a frente con el buffer Al final deben acordarse dónde quedó esa pieza Y simplemente ocupan un setup move Que ya conocen Para ponerlo como si fueran a ser una T De esta forma Y luego giran todo el cubo Para dejarlo frente a frente Aplican el algoritmo Y devuelven ese setup move Ahora sí que por ejemplo Queda en la capa de abajo En estas dos posiciones O en la capa de acá Tienen que sacarlo Y ponerlo aquí Pero por lo general No van a tener que hacer eso Es decir, es difícil que quede Una pieza puesta Y girada Pasa Pero no pasa tan a menudo Vamos con las esquinas Resolvemos Normalmente el ciclo Esta va hacia acá Y ya hemos terminado el ciclo No, perdón No hemos terminado el ciclo Ahora sí Ya hemos terminado el ciclo Pero el buffer está girado Bueno Lo que yo hago Es dejar el Buffer La Pero La pieza Y la pieza A girar En la misma capa En este caso Las voy a dejar ambas En la capa Down Y luego Oriento Como novatos Y devuelvo Todos esos Set moves Puede parecer Complicado Y la verdad Es que Lo es Que te quede Una esquina puesta No es un caso Muy Bonito Pero tampoco es el fin De El mundo De lo único Que Lo que te tienes que preocupar Es ver bien Hacia que lado va Voy a poner otro ejemplo Acá Como pueden ver Ups La pieza está En la capa superior Entonces ya está En la misma capa Que El buffer Ahora Giro el cubo Así Para dejarlo Abajo Y veo Si es que lo pico Con mi mano En derecha Hay que hacer dos veces El algoritmo Luego De dos Y voy con el buffer Las otras cuatro veces Bueno Esto Esto está Mucho mejor Explicado En Mis videos Para Novatos Donde explico Como orientar Esquinas Si quieren Pueden verlos Ahora Paridad La mejor forma De explicar Paridad Es mostrando Un ejemplo En que aparezca Voy a resolver Las aristas De este cubo No perdón Voy a empezar Por las esquinas Yo siempre parto Por las esquinas Entonces Como pueden ver Esta esquina Va hacia acá La resolvemos Luego Esta esquina Va hacia acá Abajo La resolvemos Ya lo hemos hecho Dos veces Así que las aristas Se cambiaron Dos veces Y finalmente Lo haré la última vez Y ahora Resolví las esquinas Pero hice El algoritmo Tres veces Por lo tanto Estas dos aristas Quedaron cambiadas Ahora Esto es un gran problema Porque yo las Memoricé En otra posición Así que ¿Qué puedo hacer? Bueno Si las veces Si el ciclo Para aristas Es impar Como en este caso Es decir Tuve que aplicar Tres veces El algoritmo El tres es un número Impar Tengo que aplicar Un algoritmo especial Para la paridad Y luego Seguir tal cual Esto se debe A que Si el ciclo De aristas Es impar El ciclo De esquinas También es impar Por lo tanto Tendré que hacer La T O las J Un número Impar De veces El algoritmo Cambiará Estas dos aristas Para arreglarlas Y estas dos esquinas Para que queden Cambiadas Y así Al hacer T Se arreglan Y el algoritmo Giro el cubo Y hago la R Que permuta esto La deberían conocer todos La pueden encontrar En muchos lugares Y ahora simplemente Sigo Con el resto De las aristas Y listo Bueno Como pueden ver El único trato especial Que hay que tener Con la paridad Es que al terminar Las esquinas Debemos aplicar Ese algoritmo Y luego seguir Normalmente Bueno Esto concluye Esta parte Del tutorial El siguiente video Será Sobre Memorización Así que Hasta entonces